¿Miedo por un reto grande? Levante su mano si ha sentido miedo. Pues nosotros estábamos muy asustados. Mucho. Porque dependía de nosotros, uno, que nuestros deportistas fueran a Tokio. Ya ni siquiera era un tema de resultados, sino era que administrativamente y políticamente nosotros hiciéramos lo que se tenía que hacer. Segundo, ¿qué iba a pasar en el país? ¿Qué iban a decir las mismas federaciones, los mismos deportistas? ¿Y cómo lo íbamos a hacer con una ley tan obsoleta como la que teníamos? Pero es que no teníamos otra opción, había que hacerlo. ¿Le ha pasado que usted tiene miedo, pero le hace? ¿A cuánto les ha pasado eso? Los deportistas sí que saben de eso, de tener miedo, pero salir adelante y hacerlo. Así es que, sin ninguna otra opción, elegimos hacerlo. Pasamos un proyecto de ley al Congreso. ¿Alguno de ustedes conocen cómo se pasan proyectos de ley al Congreso de la República? No, nosotros tampoco. ¿Se acuerdan que yo estudié fue deportes? Es que yo estudié fue deportes en la Universidad Santo Tomás. A mí allá no me enseñaron a pasar proyectos de ley. Pero había que aprender. Ante la Cámara de Representantes, dependiendo de la Cámara de Representantes, ¿qué? Tiene que ser un senador, no puedes ser tú como ciudadano. Tiene que ser un senador, porque además nosotros somos representados por ellos. Entonces tú no puedes llegar allá como, hey, voy a tocar y yo voy a presentar el proyecto. No, eso no pasa así. Tú tienes que ir a través de ellos, porque ellos son elegidos para eso. Entonces tú vas, le tocas la puerta, él abre la puerta, dice, sí me interesa, pero eso no queda ahí. Él tiene que estudiar el proyecto, ¿sí? Y elegir si lo que tú colocaste es lo que él va a defender o no. Entonces cambiaron muchas cosas, ¿sí? Fuimos a los debates y hasta ahí el documento había tenido algunas modificaciones, pero no eran sustanciales. Sin embargo, cuando pasa el debate en la Cámara y va al Senado, ¿sí? Ahí ya no te invitan, ahí ya solo están los senadores, ahí tú ya no entras, ya no puedes decir nada, solamente queda el representante, ¿sí? Con los senadores. Y ahí pasó que tuvimos dos debates y se hicieron modificaciones a la ley. Modificaciones que ni siquiera nosotros conocimos. Nos dimos cuenta cuando la ley fue promulgada. Ni siquiera nos enteramos cuando fue promulgada. A mí me llamó un amigo, me dijo, oye, Vero, que ya salió la ley. Y yo, ¿ya salió? Sí, ya salió. Pero ¿en dónde está? O sea, ¿cómo supieron? ¿Sí? Y bueno. Así es como pasa. Cambiaron algunas cosas dentro del documento que nosotros no tuvimos el control. Pues porque ellos las acomodan también como al tema jurídico que necesitan. Y bueno, como en su estructura. La verdad no entiendo mucho de eso, pero sé que las cambiaron. ¿De acuerdo? Y eso dio paso a la ley 1946. Esto que ustedes ven en la pantalla es la estructura actual. Es la estructura actual del sistema paralímpico colombiano. Es decir, muchos le dicen la estructura antigua, ¿sí? Pero realmente es la que está vigente. Porque la ley 1946 no ha entrado en vigencia aún. ¿De acuerdo? Esta es la estructura de la ley 582 del año 2000. Es decir, la forma en la que hemos venido desarrollando el deporte paralímpico a nivel nacional. Un comité paralímpico colombiano constituido por cinco federaciones, cinco federaciones por discapacidad y cada federación manejaba sus deportes. ¿De acuerdo? Y era el gobierno de su discapacidad. Esa es la asamblea hoy, actualmente. Entonces, ustedes ven ahí a FEDEPCE, FEDES, FEDECIR, FEDELIP y FECOLDES, que son las federaciones que hoy se encuentran afiliadas al comité. ¿De acuerdo? Sin embargo, ¿cuántos de aquí ya conocían las federaciones? Todos, me imagino. Ok. ¿Alguien sabe cuántos deportes tiene FEDES, por ejemplo? ¿Cuántos? Cinco deportes. Muy bien, profe. Cinco deportes. ¿Alguien sabe cuántos deportes tiene FECOLDES? ¿No? ¿FEDECIR? ¿Cuántos deportes tiene FEDECIR? Alrededor de trece deportes. ¿Hay una diferencia entre administrar cinco deportes y administrar trece? ¿Estamos de acuerdo en que es una diferencia abismal? En términos administrativos, en términos operativos, en términos deportistas. ¿De acuerdo? Exactamente. O sea, la diferencia es abismal. ¿De acuerdo? Como esto empezó a pasar también en el mundo, por eso el Comité Paralímpico Internacional transformó su estructura. Y nosotros seguíamos creciendo en deportistas. ¿No me han confirmado? Bueno. Muy bien. ¿Hasta ahí todo está claro? ¿Sí? Muy bien. Lo siguiente es, sale el proyecto de la ley de 1946, que es promulgada el 4 de enero del 2019. Dentro de la misma ley, que tiene además por objetivo armonizar la estructura del sistema paralímpico nacional a la estructura internacional. Los que ya han leído la ley y los que no la han leído, los invito a que la lean, la pueden encontrar en Google, simplemente coloca ley 1946 y ahí le sale el documento y son solamente cuatro páginas. Es súper corta y súper concreta. ¿Cuáles son los cambios más profundos que promulga la ley? El primero, que la organización deportiva del sistema paralímpico colombiano esté armonizada con la normativa internacional vigente. Es decir, en el momento en que el Comité Paralímpico Internacional vuelva a hacer un curso de estructura, inmediatamente lo podemos hacer en Colombia sin necesitar sacar otro proyecto de ley. ¿De acuerdo? Eso lo dice uno de los artículos de la ley, permitiéndonos ajustarnos. Porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero el sistema paralímpico es un sistema cambiante, es un sistema dinámico, es un sistema que se mueve. Que no se queda quieto. La clasificación funcional cambia cada tres años. Los deportistas cambian de clasificación y cambian sus resultados. Es un sistema dinámico. Entonces, nosotros elegimos que eso quedara de esa manera, o sea, que definitivamente pudiéramos armonizarnos todo el tiempo con la ley internacional. En el momento en que cambie, pues aquí también puede cambiar y simplemente nos reestructuramos. Y lo siguiente tiene que ver con darle lugar al sistema sordoolímpico. ¿Ustedes sabían que existe el sistema sordoolímpico en el mundo? ¿Sí? ¿Cuántos sabían eso? Muy bien. En Colombia no pasaba eso. Las personas con discapacidad auditiva pertenecieron al Comité Paralímpico Nacional. Y aunque nos hemos acompañado un montón y nos hemos ayudado, es necesario que ellos ocupen su lugar, que tengan el puesto que se merecen, porque son un movimiento supremamente fuerte. ¿Quién de aquí no sabe que esa discapacidad es supremamente fuerte, que tiene desarrollo deportivo más que las otras, de hecho? Entonces, la ley se armoniza con la normativa internacional e inmediatamente hace que el sistema sordoolímpico sea gobernado a través de la federación o ellos pueden crear un comité sordoolímpico si lo desean. ¿De acuerdo? Si no lo crean, pues simplemente va a ser a través de la federación, porque ellos están legalmente constituidos. ¿Qué es lo que… cómo quedaría la estructura, a grosso modo, con esta ley en el Sistema Paralímpico Nacional? Lo que ustedes van a ver aquí son las federaciones integradas. ¿Qué quieren…? Bueno, y me disculpan si voy un poco rápido, lo que pasa es que el tiempo está corto. ¿Verdad, Fernán? ¿Dónde está Fernán? ¿Cierto? Tú me avisas del tiempo. Bueno. Federaciones integradas. ¿Qué son las federaciones integradas? Las federaciones integradas son las siguientes. El Comité Paralímpico Internacional le dijo al Comité Olímpico, venga, yo voy a organizar mi estructura, dígame quiénes de sus federaciones pueden también gobernar mis deportes. Porque es que el deporte es uno solo y es real. El deporte, chicos, es uno solo. Siempre ha sido uno solo. La discapacidad es una característica para la enseñanza y para el resultado y para la competencia, pero eso no nos hace diferentes. El atletismo es el atletismo, punto. ¿De acuerdo? Entonces, las federaciones convencionales que ustedes ven en la diapositiva, dijeron, oiga, yo me hago cargo y voy a crear una comisión, como decir, tener la comisión de BMX en mi federación, dijo la Unión Ciclística Internacional, y pues voy a crear la comisión de paracycling. Y yo gobierno el deporte, tanto en el sistema convencional como en el sistema paralímpico. Eso lo hizo arquería, canotaje, ecuestre, badminton, ciclismo, tecondo, tenis de mesa, triatlón, tenis en silla. Todos estos deportes son gobernados por las federaciones convencionales en todo el mundo, en todo el mundo. Por eso en Colombia existe la comisión de paracycling, en el seno de la Federación Colombiana de Ciclismo. Pero a ustedes les parece justo que la comisión de paracycling se haya creado, pero que la Federación de Ciclismo no tenga ni voz ni voto en el Comité Paralímpico Colombiano, en las decisiones que se toman sobre los ciclistas paralímpicos, que no pueda saber qué está pasando ahí. Señor. Ya te voy a contar más adelante. Entonces, estas federaciones convencionales tomaron el gobierno internacional de estos deportes, lo cual quiere decir que a nivel nacional debe pasar lo mismo. Muy bien. ¿Alguna pregunta está ahí? Federaciones integradas. Muy bien. Federaciones paralímpicas. Las federaciones paralímpicas son las federaciones de deportes que se crearon específicamente paralímpicos. Entonces, tenemos, por ejemplo, bocha, ¿de acuerdo? Tenemos fútbol 7 de parálisis cerebral y tenemos voleibol sentado, profe. La Federación Internacional de Volibol eligió no tener en su seno al voleibol sentado. Entonces, ¿qué dijo el sistema paralímpico? Pues creó una federación por deporte por discapacidad. Y hoy funciona la Federación Internacional de Volibol Sentado, de manera independiente. ¿Usted entendía la palabra que en Colombia el fútbol está requerido con la Federación Internacional de Volibol? No. No. Entonces, les voy a contar. Las federaciones integradas, federaciones convencionales, para tener claridad, federaciones convencionales que tienen a su interior el gobierno del deporte paralímpico. Claro, está ahí. Entonces, tenis de campo. La Federación de Tenis de Campo tiene una sección de deporte paralímpico y gobierna el deporte de tenis de campo en silla de ruedas. Voleibol, el caso específico. No el voleibol, la Federación Internacional de Volibol, no eligió gobernar el voleibol sentado. La Federación de Volibol sentado está legalmente constituida y tiene voz y voto en el Comité Paralímpico Internacional. Así como la Federación Internacional de Baloncesto en silla de ruedas, por ejemplo. Son federaciones que tienen voz y que tienen voto. Dentro del Comité Paralímpico Internacional, dime. Para powerlifting no aparece en ninguna de las... No, más adelante. Gracias. Para powerlifting. Profe, ¿alguna pregunta sobre eso? No, sino que yo hago parte del voleibol sentado y yo no sabía que había una Federación de Volibol sentado en Colombia. Imagínate. Genial. Hay una comisión y hay unas personas trabajando en el voleibol sentado. De hecho, nosotros llevamos voleibol sentado a los Juegos Panamericanos. ¿De acuerdo? Porque es un deporte que tiene un desarrollo. Siempre, no. Nunca como federación. ¿Por qué? Porque la estructura antigua, que es la que nos está gobernando hoy, pues no lo permitía. Hacía parte de FEDECIR. Que es la federación que hasta hoy está encargada de ese deporte. Legalmente es la federación que está encargada de ese deporte. ¿Por qué? Porque legalmente es la federación que lo representa. ¿Qué debiera pasar con la nueva estructura? Pues que se ha creado una federación de voleibol sentado en Colombia. Eso es lo que debiera pasar. Muy bien. Me quedan solamente diez minutos, así que voy a ir un poco más rápido. Deportes de gobierno del Comité Paralímpico Internacional. ¿Esto qué quiere decir? Son deportes muy fuertes a nivel internacional, que no están gobernados por las federaciones convencionales y que tampoco tienen federación por deporte paralímpica. ¿De acuerdo? Quiere decir que estos deportes son deportes de gobierno exclusivo del Comité Paralímpico Nacional. El gobierno de estos cuatro deportes, creo que hay más, sí. De estos cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Es que hay unos deportes que son de invierno que no tenemos, pero estos cuatro deportes que son los que más además tenemos desarrollo en Colombia, son de gobierno propio del Comité Paralímpico Colombiano. Y en cualquier país, el gobierno de esos deportes es del Comité Paralímpico Nacional. Y a nivel internacional, el gobierno es del Comité Paralímpico Internacional. Actualmente, como están. ¿De acuerdo? Que es por discapacidad. Muy bien. Y después, después, después va a haber la creación de las comisiones. Como funcionan es a través de comisiones en el Comité Paralímpico Internacional, es a través de comisiones. No. A nivel nacional, una comisión que va a ser representada por unas personas. ¿De acuerdo? Recuerden lo siguiente. Bueno, voy a ir avanzando y ya les voy a decir cómo va a quedar la estructura jurídica. Estos son deportes de invierno. Nosotros no tenemos deportes de invierno, pero si los tuviéramos, estos serían de gobierno del Comité Paralímpico Nacional. Además, siguen funcionando las federaciones por discapacidad. ¿Eso qué quiere decir? Que las federaciones por discapacidad actuales como FEDECIR, FEDES, FEDEPC, tienen deportes de su gobierno. Que son los deportes que en Juegos Nacionales, por ejemplo, como el ajedrez, que es un deporte que nosotros practicamos a nivel nacional, que no tiene gobierno internacional, lo siguen desarrollando las federaciones por discapacidad. Ese gobierno es de ellas exclusivamente. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Claro, recuerda que Bocha está en las federaciones paralímpicas. ¿De acuerdo? Bocha tiene la CPIS, no, CPIS por discapacidad, creo que es BISFED, ¿cierto? Es la BISFED. BISFED es la Federación Internacional de Bocha. Ellos ya están constituidos, tienen voz y voto en el Comité Paralímpico Internacional y de esa misma manera debiera pasar en Colombia. ¿De acuerdo? Por eso la ley colombiana se armoniza con la ley internacional. Les quiero contar un dato curioso. Este ya es el final. Bueno, varias cosas. La primera es que la ley fue promulgada el 4 de enero del 2019, pero tenemos dos años de implementación. Eso quiere decir que la ley entrará en vigencia en enero del 2021, después del ciclo de Tokio, buscando que no se afecten los procesos ni nacionales ni internacionales de ciclo, sino que podamos iniciar el ciclo con la nueva estructura. Eso por un lado. Segundo, el Ministerio del Deporte es el encargado, en asesoría del Comité Paralímpico colombiano, de hacer la reglamentación de esta ley. ¿Qué es la reglamentación? Decir, ¿es por ligas o es por comisiones? Y si es por ligas, entonces, ¿con cuántos clubes se constituye una liga? ¿Cuál es el mínimo y cuál es el máximo para que una liga, un club o para que incluso las federaciones puedan conformarse? ¿De acuerdo? Eso todavía no ha sido divulgado, eso todavía no está. Eso es algo en lo que el Ministerio del Deporte está trabajando para poder reglamentar la ley y que todas las personas del sistema paralímpico sepan cómo se pueden organizar para pertenecer a la nueva organización. ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta, pero no se como popular. Dale, Leonardo. Leonardo, ¿verdad? Los estudiantes son aproximadamente tres formas de ocupar deportes. Así es. Una que ya sabemos que es con discapacidades, porque se ha funcionado. Total. Otra que se suman a los deportes convencionales y que se ha funcionado, y otras que quedaron diferentes porque el deporte paralímpico es psicológico. Ajá. Tenemos unas federaciones por deporte que conocemos, tenemos otras federaciones por discapacidad que también conocemos. Ahora continuamos con otras terceras que decidieron que a la parte. No, la federación colombiana de voleibol no hace parte, no podría afiliarse al Comité Paralímpico Colombiano. ¿Ya? No podría afiliarse. Tiene que afiliarse a la Federación de Voleibol Sentado, porque es la Federación Internacional de Voleibol Sentado quien tiene voz y voto en el Comité Paralímpico Internacional. ¿De acuerdo? Eso es algo que le toca al ministerio, pero yo creería… Pues, exactamente. Pero lo que debe pasar es que si nosotros tenemos… que en el Comité Paralímpico Internacional existe la BISFED, que es la Federación Internacional de Bocha, lo que debe pasar es que esa federación tenga un homólogo a nivel nacional. De eso es de lo que yo me debo encargar, ¿de acuerdo? De que haya una federación colombiana de Bocha, que esté afiliada al Comité Paralímpico Colombiano, pero que a su vez represente a Colombia en la BISFED. ¿De acuerdo? Que así es como funciona en el Comité Paralímpico Internacional. ¿La federación de Paralímpico Internacional no podrá hacer un reporte que sea de Bocha? ¿Qué tal…? Esta pregunta me la hicieron en Cali, gracias a Leonardo por hacerla, pero les voy a hacer un ejemplo, es solo un ejemplo, eso no pasa aquí en Colombia, pero es un ejemplo. Y por favor que quede claro que es un ejemplo allá que me quede grabada la cámara. Si hubiesen dos deportistas de Bocha en todo el país, ¿será que con esos dos deportistas vamos a crear una federación de Bocha? ¿De acuerdo? O sea, lo que debe pasar es que seamos coherentes con el desarrollo, ¿sí me hago entender? Solo se crearán los organismos en los cuales haya el suficiente desarrollo y se cumpla con los mínimos y con los máximos que se va a reglamentar, pero no porque ya exista en el nivel internacional y hayan dos deportistas, vamos a crearla, no. ¿De acuerdo? O sea, eso también va a estar sujeto a los mínimos y los máximos que necesitamos por ley. Muy bien. Entonces, si hubiesen dos bocheros en todo el país, pues no vamos a crear la federación y el gobierno sería la federación por discapacidad. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué es lo que vamos a voltear? Digamos que si hay muchos… Es que los hay. ¿Otra vez en Colombia? Pero me gusta que otros conformaron la ley y me gusta que en Colombia se hace un y me gusta que en Colombia se ha hecho un ilícito a lo que antes le deciden, de que había una línea continua y como esta desapareció en el estado 1 y 2, entonces podría pasar que unos quedaron con la liga de paránsito cerebral, con la relación de paránsito cerebral y otros conformaron su liga. Así que nosotros no queremos pertenecer a la liga de paránsito cerebral, sino que continuamos con la liga para… En el momento… Miren lo que está pasando. Gracias por preguntarlo, Leonardo. El ministerio, en conjunto con el comité, estamos revisando cuántos deportistas hay, en qué deportes y en qué regiones hay. Porque esa es la única forma en la que podemos determinar los mínimos y los máximos para la creación de nuevos organismos deportivos, no puede ser sobre el supuesto, y una vez ese mínimo y ese máximo estén establecidos, no es donde yo me quiera afiliar, sino sigue siendo pues reglamentado como está en la ley, donde te corresponda, ¿de acuerdo? No va a ser como que yo… ya, se acabó mi tiempo, pero miren, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Yo sé que es un tema importante, vamos a hacer algo. Uno, vamos a tener un foro, es decir, voy a tener preguntas para responder, así es que lo podemos seguir haciendo. Y dos, mañana tengo un espacio también, ¿de acuerdo? Que no es de este tema, pero que es de otro. Sin embargo, si ustedes sienten que quieren saber más de esto, ya lo podemos hacer, porque de eso se trata. Miren, los más interesados en que todas las personas del nivel nacional sepan cómo va a funcionar la ley, somos nosotros, porque ustedes son las que la van a operativizar, no nosotros. Son ustedes los actores del sistema los que realmente van a saber, los que necesitan saber cómo se hace esto. Entonces, si necesitan más tiempo, pues lo podemos tener. Ya saben que voy a estar aquí hoy y mañana, así que si tienen alguna inquietud, por favor, díganmela. Me gustaría más que fueran público, porque nos permite aprender a todos. Entonces, pues… Listo, Fernan. Muchas gracias a todos. Continuamos con la temática inclusión de personas en condición de discapacidad en la política sectorial de Medellín y para ello, pues nos acompaña Wilson Echeverry, coordinador de Deportes Sin Límite del INDER de Medellín, que es la institución de la municipalidad que trabaja los temas de discapacidad para población con discapacidad y necesidades educativas especiales. ¿Por qué no estamos conectados a la red? Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Les recuerdo mi nombre es Wilson Echeverry y coordino el proyecto Deportes Sin Límites del INDER Medellín. Para mí es un gran honor y un placer enorme estar acá en mi casa, en la casa de muchos de ustedes porque finalmente soy egresado del instituto y con mucho honor y mucho placer pues me enorgullece estar hoy acá, transmitiéndole la información relacionada con lo que corresponde al proyecto Deportes Sin Límites y la temática que se denomina inclusión de la población con discapacidad en la política sectorial de la ciudad de Medellín. Bueno, básicamente comentarles que el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín INDER tiene como misión fomentar el deporte, la recreación y la actividad física para la población de la ciudad de Medellín en escenarios que permitan esas prácticas. En este caso, esa misión es importante resaltarla adaptada para la población con discapacidad, quiere decir que la ciudad de Medellín y las personas con discapacidad también tienen la posibilidad de acceder a la práctica regular de actividad física, recreación y deporte, como lo hace cualquier otro ciudadano en términos de gratuidad y con una regularidad como cualquier otro tipo de oferta que el Instituto ofrece. El Instituto tiene una misión, que me permito leerla a continuación, y es que será un agente rector de formación de cultura ciudadana y transformación social, líder en el desarrollo del deporte, la actividad física y la recreación dinámico, altamente eficiente y el principal referente en la proyección, construcción y administración de infraestructura deportiva, recreativa y de actividad física para la ciudad, equitativa, incluyente y respetuosa de la vida. Aquí me detengo un momento y hago un paréntesis. Aparte de la oferta regular que tienen las personas de la ciudad y en este caso las personas con discapacidad, el INDER también favorece la utilización de los escenarios deportivos de la ciudad. Gran parte de los escenarios que hay en la ciudad para las prácticas deportivas, recreativas y de actividad física son administradas en este caso por el INDER Medellín y al cual tienen acceso todas las personas de la ciudad. Antes se daba un asunto en el que los escenarios eran un poco, entre comillas, privatizados y que no eran de la accesibilidad o la asequibilidad para las personas de la ciudad, era para unos cuantos que de una u otra manera negociaban con el acceso a estos espacios. Bueno, y ahora entre lo que nos compete a nosotros, cuando se hace referencia a la parte normativa y al acceso de la población con discapacidad a la práctica, la actividad física, la recreación y el deporte, es importante ubicarnos en el marco internacional, específicamente en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde a partir del artículo 30 se indica que las personas con discapacidad tienen acceso al deporte, la recreación y la actividad física en todo el mundo. Colombia, digamos que ratifica esta convención en el 2006 para poder que las personas con discapacidad también accedan a esta práctica. Aquí, para acceder al video, por favor, un corto video que nos explica y digamos que de cierta manera también va en sintonía con lo que se nos exponía ayer cuando nos hacían el comparativo de inclusión versus integración, que también es importante tenerlo como referente a la hora de referirnos a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Gracias. 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 Lo que se ha pactado es que ya sea afectado por una sociedad que no reconoce la libertad. Justamente, para dar a este espacio tanto a Carolina como el de más de mil millones de personas con discapacidad, incluidas las personas con discapacidad víctimas del conflicto anual, representantes de 86 países y líderes con discapacidad, trabajar durante meses para presentar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a finales de 2006 en la sede de las Naciones Unidas. Las personas con discapacidad víctimas son aquellas que además de haber sufrido algún hecho que tiene sangre, presentan una diversidad funcional del tipo física, sensorial, intelectual, mental o múltiple, que al interaguar en la sociedad, encuentran paredes que los excluyen en el ejercicio de sus derechos. ¿Para qué sirve esta Convención? La Convención es un acuerdo entre muchos países que dice que debe hacer cada Estado para que las personas con discapacidad tengan los mismos derechos que todo el mundo. Con ella se necesitaría que se sienten discriminadas o rechazadas de cualquier manera y que los gobiernos se aseguren de dar a las personas con discapacidad todas las oportunidades para que puedan desarrollar su vida libremente y con un proyecto para su futuro. En mayo de 2011, Colombia se convirtió en el país número 100 del mundo en la definición de la Convención. Esto significa que se atiende a ella y que trabajará para garantizar que se cumpla lo que ella está escrito. La Convención no toló nuevos derechos legales, pero puede ser usada por notas de edad que existan en cada país para cambiar la situación de las personas con discapacidad. Para el Estado de Colombia se generó la Ley 1618 del 2013, que dice cómo, cuándo y quiénes ya van a llevar a cabo las acciones que marca la Convención. La Ley de Víctimas y de Rescripción de Tierras de 2011 establece derechos relacionados con la atención, asistencia y reparación integral para las víctimas. ¿Cuáles son las ideas principales de la Convención? La convención es que los países no deben tratar a las personas de manera diferente o injustamente debido a su discapacidad. Las personas con discapacidad deben ser parte de la sociedad y son libres de tomar sus propias decisiones. Las personas y los niños y niñas con discapacidad deben ser respetadas. Todas las personas, sean hombres o mujeres, deben tener las mismas oportunidades y posibilidades. Yo debería hacer el Gobierno de Colombia para garantizar que los derechos de la convención se conocen y cumplen. Formar a las personas con discapacidad, a las instituciones y a la sociedad en general sobre lo que dice la convención. Trabajar en conjunto con entidades públicas y privadas para garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder a las instituciones y a las instituciones, a servicios básicos, a servicios de transporte en igualdad de condiciones, utilizar las nuevas tecnologías y producir información comprensible y en diferentes formatos para que las personas con discapacidad puedan cumplir el uso según su necesidad. En suma, lo que dice la convención es que no hace todo lo posible para garantizar que las personas con discapacidad tienen acceder a las instituciones y a las instituciones que le garantirán una vida digna. En este proceso deben involucrar a las personas con discapacidad la creación de políticas públicas y la necesidad. Ok, entonces ahí tenemos claramente definido que a nivel internacional es a la convención y Colombia como tal, como país, se acoge a esa convención en el 2006 para garantizar el derecho de las personas con discapacidad al acceso de este tipo de prácticas. Ya pasando al nivel del contexto nacional, encontramos la ley 16-18, que conocemos popularmente como la ley estatutaria y que en suma recoge en el artículo número 18 los lineamientos que se derivan de la convención. A nivel municipal está el acuerdo 086 de 2009, que hace referencia a la política pública de discapacidad en la ciudad de Medellín. Para Medellín se estableció un comité municipal de discapacidad donde convergen todas las secretarías y entes descentralizados de la administración para trabajar en pro de la población con discapacidad. Y el INDER de Medellín tiene su asiento con voz y voto en este comité para desde lo que compete favorecer a esta población. Específicamente en tres componentes, uno que se llama equiparación de oportunidades, que brinda la posibilidad de que las personas con discapacidad, al igual que todos los otros ciudadanos, se traten en las mismas condiciones y puedan acceder a la práctica regular de actividad física, recreación y deporte. Lo otro es el de promoción y prevención, porque a través de la actividad física se evita o se mitiga el impacto que genera las enfermedades crónicas no transmisibles que se derivan del sedentarismo. Y la otra tiene que ver con la accesibilidad en términos de que favorece la oferta, la posibilidad de que las personas con discapacidad accedan a estos servicios y también al tema de los escenarios. Esta política pública tenía una vigencia hasta este año y a partir de este año se generó la actualización que va hasta el 2026 para su plan de acción. Ya acá voy a entrar en materia, dejando a un lado como la parte normativa de lo que tiene que ver con deportes sin límites, específicamente del INDER Medellín. Pero quiero mencionar antes y felicitar de manera muy especial al programa de Dufines que se gestó acá en la Universidad de Antioquia y que de igual forma el proyecto de deportes sin límites, si bien es cierto, Dufines tiene 30 años, duplica en edad al proyecto de deportes sin límites. Deportes sin límites se originó acá en el instituto también en el año 2004 bajo la orientación de la administración del instituto. Y con los recursos derivados del Instituto de Deporte y Recreación de Medellín INDER. Digamos que en ese tiempo fue un poco traumático o un poco difícil el poder hacer la convocatoria de las personas con discapacidad para que accedieran a los programas que nosotros ofrecemos. ¿Por qué razón? Porque la principal discapacidad o la principal dificultad que encontramos para ese acceso de las personas con discapacidad estaba en el imaginario del resto de las personas que, entre comillas, no tenemos discapacidad y de sus familiares, que son quienes de una u otra manera más discapacidad genera en estas personas, por, como les digo, los imaginarios que mantienen. Que se han superado mucho en gran medida, pero que todavía aún persisten en muchas familias, en muchas personas de la sociedad. Deportes sin límites entonces tiene como objetivo generar espacios de participación para que las personas con discapacidad accedan a la práctica regular de actividad física, recreación y deporte en la ciudad. Y digamos que a su vez tiene unos objetivos específicos que tienen a su vez posibilitar la interacción social de las personas con discapacidad, porque digamos que el solo hecho que las personas con discapacidad hayan tenido la posibilidad de salir de sus hogares y poder llegar a los puntos de atención que nosotros hemos brindado ha sido, digamos, el factor más importante que se ha tenido para que la población con discapacidad haya podido acceder a otro tipo de beneficios o a otro tipo de derechos. Si bien es cierto, el objetivo que nosotros hemos buscado desde el INDER ha sido el accionar motriz y favorecer la motricidad y evitar o mitigar el impacto generado por el sedentarismo, la parte social ha sido un aspecto muy ganador en este proceso. El otro es distinguir el riesgo de generar impactos negativos sobre la salud, lo que les hablo del tema de las enfermedades crónicas no transmisibles. Aumentar la práctica de actividad física. Anteriormente esto era muy escaso en la población con discapacidad, hoy garantizamos que mínimamente tres veces a la semana las personas con discapacidad puedan hacer actividad física. Aumentar la probabilidad de trascender en otros espacios de participación. Muchos de nuestros usuarios al día de hoy han tenido la posibilidad de, gracias a la motivación que le han dado los formadores o los profesores en este caso, de acceder a la educación pública, de acceder a terminar su bachillerato, entrar a la universidad, también de ingresar a la parte laboral y también en la parte afectiva, familiar y social. Mejorar las condiciones para que los procesos de habilitación tengan mayor impacto en el desempeño de las actividades cotidianas. Para nadie es un secreto que las personas con discapacidad, con esa ola de violencia, cuando se generó el proceso de deportes sin límites, digamos que tenían un proceso de habilitación o rehabilitación en las entidades de salud de unas siete, ocho sesiones y ya de ahí en adelante los enviaban para sus casas y digamos que ese proceso de rehabilitación se veía muy limitado. Entonces nosotros entramos a jugar un papel muy importante acá porque permitimos que esas personas a través de inclusive fisioterapeutas pudieran tener acceso a esos procesos de habilitación, rehabilitación. También favorecer la accesibilidad a las personas con discapacidad a los escenarios deportivos y recreativos, lo que les mencionaba ahorita. Contribuir al cambio de imaginarios y preconceptos que tienen las familias y la sociedad frente a la condición de discapacidad. Este ha sido otro de los fundamentos o pilares importantes que se ha tenido desde la puesta en marcha de este proyecto. Mejorar la accesibilidad a la oferta de servicios. Muchos de estos servicios anteriormente se brindaban o se brindan, pero tienen un costo. En este caso nuestro servicio es totalmente gratuito porque deriva de los impuestos que todos los ciudadanos contribuimos a partir de la administración municipal. Y por último garantizar que la oferta deportiva atienda los diferentes tipos de discapacidad. Anteriormente solamente se generaban espacios deportivos propiamente dichos para las personas con discapacidad cognitiva. Y digamos que era muy limitado el proceso que se podía generar allí porque eran muy cortos y demás. Y con deportes sin límites digamos que se integra la posibilidad de que todas las personas con discapacidad independiente de su condición o de su diagnóstico puedan acceder. Y no solamente en la parte de actividad física, sino también en la parte deportiva. Entonces, con la oferta de servicios de deportes sin límites tenemos la posibilidad de adaptar esas actividades que comúnmente hacen los demás ciudadanos o las demás personas adaptándolas a las personas con discapacidad, tanto en medio terrestre como en medio acuático. Esto tiene dos componentes. Uno que es la intervención de las personas con discapacidad en los diferentes puntos de atención de la ciudad y otro que hace referencia a los juegos deportivos y recreativos para personas con discapacidad. Prestamos el servicio dando cobertura a las 16 comunas y los cinco corregimientos de la ciudad. No estamos en todos los barrios como quisiera uno que pudiera estar, pero por lo menos garantizamos que en todas las comunas y corregimientos tenemos presencia institucional. Contamos en este momento con 360 grupos. Esos 360 grupos están divididos en 315 recursos ordinarios y los otros por recursos de presupuesto participativo, planeación local y presupuesto participativo, que ha tenido también mucha influencia por parte de la comunidad, gracias a ese compromiso que se ha asumido en ese cambio de imaginarios que se ha generado. Bueno, cada grupo que se atiende procuramos que no supere las 15 personas para favorecer la calidad del servicio por respeto a los usuarios, también por consideración con los formadores, porque de una u otra manera la atención a estas personas a veces casi que se convierte en un asunto personalizado, dadas las múltiples situaciones de discapacidad que se presentan. Como les dije, son tres veces a la semana la intervención y cada sesión dura una hora. Se dan medio terrestre y medio acuático, quiere decir que para ello nos valemos de los diferentes escenarios que tiene a su bien administrado CELINDER y en otros sitios donde es difícil el acceso a ellos, nos valemos de sedes como la Junta de Acción Comunal, los parques biblioteca, etcétera. Y en medio acuático está el complejo acuático de la unidad deportiva Tanasio Girardot y están las diferentes unidades deportivas acuáticas satélites que hay en la ciudad. Tenemos un centro de promoción de la salud para personas con discapacidad y es que en la ciudad de pronto todavía estamos un poco atrasados en el acceso para que esta población pueda acceder a espacios digamos que adaptados y accesibles ergonómicamente ajustados para ellos. Por esa razón creamos este espacio que tiene la posibilidad de tener algunos elementos y máquinas adaptadas a la funcionalidad de ellos y también digamos que con horario flexible y con una ubicación específica en la unidad deportiva Tanasio Girardot para que todas las personas de ese sector y de las demás comunas de la ciudad puedan acceder. Y también tenemos grupos de padres porque en el 2007 nos dimos cuenta nosotros que las personas que hacían parte del cuidado de las personas con discapacidad tenían una limitación para poder hacer actividad física y para poder generar esos espacios para ellos mismos porque todo el tiempo estaban en función del cuidado de las personas con discapacidad que tenían a cargo. Entonces creamos unos grupos de padres también para brindarle la parte de actividad física en medio terrestre y acuático y que se vincularan pues como con el proceso que nosotros estamos llevando. A partir de ese proceso que se inició en el 2004 y todo lo que se llevaba con las personas con discapacidad digamos que se generó una necesidad de que las personas con discapacidad nos dijeran una es que ya nosotros con la actividad física simplemente no tenemos necesitamos otro tipo de ofertas y es allí donde empezamos a generar unos semilleros deportivos unos semilleros deportivos con modalidades digamos convencionales y otras modalidades ya propias de la población con discapacidad ahí tenemos referenciadas algunas como el atletismo, la natación, el ciclismo tenemos petanca que ya son propias de la población con discapacidad bocha, showdown, golf, etcétera y también incluimos modalidades como el porrismo y las actividades ritmico-dansarias dentro de esta oferta Aparte de lo que es la intervención en los puntos de atención tenemos unos eventos especiales unas actividades especiales que brindamos a la población con discapacidad entre ellas festivales de juegos tradicionales festivales de juegos múltiples tanto en medio terrestre como en medio acuático conmemoramos diferentes eventos o acontecimientos sociales y de carácter mundial como el día de la actividad física generamos eventos como desafíos motrices enmarcados en fechas conmemorativas de la ciudad festivales de disfraces donde también incluimos la parte de la actividad física salidas a cine muchas personas con discapacidad tienen limitaciones para acceder a otros espacios de ciudad y otros aspectos culturales les brindamos estas posibilidades también como digamos una forma de compensarlos o estimularlos para que tengan mayor adherencia en los procesos y en el marco de los 15 años de la estrategia Deportes Sin Límites estamos generando un espacio el 3 de diciembre que es justamente el día de la conmemoración internacional de los derechos de las personas con discapacidad un evento que se denomina Deportes Sin Límites tiene talento y que a partir de la acción motriz generamos unas puestas en escena y unos actos culturales orientados por los profesores hacia los alumnos o usuarios que van a presentarse ese día hacemos también caminadas en entornos rurales y urbanos para favorecer a la población con discapacidad y el otro componente que les planteaba ahorita digamos que adicional al de la intervención en los puntos de atención son los juegos deportivos y recreativos para personas con discapacidad estos juegos no hacen parte de la ruta paralímpica son como les decía ahorita al principio cuando les expuse la misión del instituto es fomentar la práctica deportiva en las personas con discapacidad y porque misionalmente a nivel de ciudad el Intermedellín llega hasta ese punto solo que digamos que hemos querido trascender en ese aspecto con acciones como el Team Medellín que ahorita les hablo un poquito de ello estos juegos son un evento de ciudad y son digamos que el máximo evento de ciudad que se puede generar para las personas con discapacidad en la ciudad de Medellín para que realicen estos deportes que les mencioné ahorita digamos que se ponen en escena en esos juegos este año se desarrolló la decimanovena versión que concluyeron el 6 de noviembre están recién terminados estos juegos en la decimanovena versión antes de deportes sin límites punto de atención fueron los juegos los juegos nacieron en el 2001 ya posteriormente en el 2004 deportes sin límites y por eso pues la diferencia en el número de las versiones su objetivo es fomentar como les digo la práctica deportiva en las personas con discapacidad para ello es importante tener claro que hay dos componentes uno que es recreativo donde se trabaja la parte formativa derivada de los semilleros que se tienen en la oferta de servicios de la estrategia y el otro que ya es un poco más competitivo ese competitivo ya ahí se incluyen a personas que hacen parte de clubes de instituciones que trabajan por y para las personas con discapacidad estas son todas las disciplinas que ofertamos en los juegos hay algunas diferentes a las que les mencioné ahorita cuando estábamos planteando los semilleros adicional a esto dentro de la oferta que tenemos en deportes sin límites hay unos puntos de atención especiales como son por ejemplo los centros penitenciarios y carcelarios de la ciudad donde también hay personas con discapacidad y donde también llegamos con nuestros formadores a intervenir esta población entonces generamos también los juegos penitenciarios y carcelarios para las personas con discapacidad al interior de los establecimientos penitenciarios tenemos unas parás clasificatorias que este año implementamos para mirar para foguear a los participantes y también para ir determinando en qué categoría iban si en recreativa o en competitiva al igual que cualquier certamen deportivo tienen un evento de inauguración un evento de clausura aquí es muy importante que nos detengamos y miremos la base del proceso como estamos desde la parte deportiva y la proyección que se tiene desde el INDER de Medellín para las personas con discapacidad dado digamos que la oferta que se tiene y el alcance misional que se tiene desde el instituto entonces en la parte de abajo miramos que actividad física de base esos son los puntos de atención que les mencionaba ahorita los 360 grupos que están distribuidos en todas las comunas y corregimientos de la ciudad posterior a eso están los semilleros deportivos luego están los juegos deportivos y recreativos para personas con discapacidad y al día de hoy hay un componente muy importante que en este caso siendo que de base no es la misión del instituto es un plus que tenemos que se generó a partir de esta administración y es el Team Medellín ¿por qué razón les digo yo que es un plus? y que de una u otra manera es como el orden que tenemos para poder continuar en esa vía los atletas o los deportistas que participan en los juegos para personas con discapacidad y que de una u otra manera obtienen las mejores marcas o los mejores registros en modalidades por ejemplo como la natación en el atletismo pasan a engrosar las filas del Team Medellín por ejemplo hace poco que se realizaron estas jornadas se pasó el listado de las personas que obtuvieron los mejores logros en los juegos para personas con discapacidad a los compañeros del Team Medellín para que ellos a su vez generaran digamos que la conformación de la selección Medellín que va a acompañar los juegos departamentales en los próximos juegos que se desarrollan en el mes de diciembre entre noviembre y finales de noviembre y comienzos de diciembre vamos pues como en esa vía y lo otro es que a partir de eso se genera un proyecto de vida para estas personas porque finalmente ellos para ellos Deportes Sin Límites se ha convertido en un espacio en el cual su proyecto de vida y digamos que su participación a nivel familiar y social ha cambiado y muchos de ellos han tenido la posibilidad de viajar inclusive de montar por primera vez en un avión viajando a representar no solamente a Medellín Antioquia sino también a Colombia en eventos nacionales y también internacionales caso o ejemplo de eso es por ejemplo dos usuarias de Deportes Sin Límites que tras llegando por todo este ciclo que les mencioné anteriormente estuvieron en Dubái hace poco y obtuvieron medalla de oro en natación entonces ese proceso pues digamos que de cierta manera nos enorgullece mucho porque si bien es cierto como les reitero no es nuestro objeto misional a partir de allí se han derivado muchas cosas positivas en favor de la población con discapacidad aquí les muestro cómo vamos nosotros en este momento con relación al cumplimiento de metas que finalmente las metas son asuntos administrativos que obedecen pues como a asuntos digamos que no tan relevantes digamoslo así en términos cualitativos porque finalmente los números son lo que nos interesa en la parte administrativa pero lo que realmente nos interesa en la parte social son los aspectos cualitativos que muchas veces son imperceptibles a los ojos de muchas personas y que nosotros que estamos en el proceso evidenciamos digamos que en este caso la meta que teníamos para atender en este cuatrienio en la ciudad era de 5.316 usuarios y ya en este momento la tenemos superada con un 101% alrededor de 5.349 personas que son intervenidas en los diferentes grupos que anteriormente les mencioné y estos grupos como les dije son 360 grupos que tenemos el 100% cubierto este es el equipo de deportes sin límites el equipo de formadores de deportes sin límites y digamos que es el el alma de deportes sin límites profesionales habemos muchos en el área de la actividad física la recreación y el deporte pero para llegar a la población con discapacidad se requiere más que el título se requiere también tener un alma y un corazón sensible para poder atender a esta población hay personas que no tienen esa sensibilidad y de una u otra manera atropellan a las personas con discapacidad y nosotros este tipo de procesos no lo podemos permitir no los permitimos de hecho entonces este grupo de profesionales día a día de lunes a sábado y algunas veces en eventos especiales que se generan los domingos intervienen a la población con discapacidad de la ciudad digamos que poniendo pues en escena todo su conocimiento toda su experiencia y todos sus conocimientos nosotros también como se podíamos observar ayer con las valoraciones o las mediciones que se hacen para las personas con discapacidad en su proceso empezamos con un proceso de valoración de la funcionalidad de estas personas para mirar digamos que cómo se podía haber potenciado ese trabajo que nosotros desarrollamos en campo para mirar si efectivamente estábamos bien orientados o no y qué ajustes metodológicos se podían realizar ¿cierto? Entonces dentro de estas valoraciones lo que nos importaba era digamos que identificar el desempeño perceptivo motriz y físico motriz de las personas con discapacidad a partir de una serie de valoraciones antropométricas que principalmente estaban dadas en el índice de masa corporal y en otras actividades que enseguida les manifiesto de orden físico se valoraba la parte perceptivo motriz la parte físico motriz y la parte socio motriz para las personas que tienen parálisis cerebral o insuficiencia motor a origen cerebral se generaron otro tipo de pruebas estas son las pruebas que teníamos por ejemplo antropométrica el test de velocidad en marcha test de agilidad test de equilibrio estas pruebas son derivadas del señor fitness test que se aplica para adultos mayores nosotros como hay poca bibliografía sobre discapacidad digamos que ese tipo de valoraciones entonces nos valimos de este test que ya estaba al lado y que se puede implementar le hicimos algunos ajustes algunas adaptaciones para la población con discapacidad nos atreímos a hacer ese proceso en el 2017 2018 y a partir de ahí se generaron unos resultados que nos permitieron pues como hacer unos ajustes y tener en cuenta algunas variaciones metodológicas para el proceso está también la prueba del test de romper el test de resistencia aeróbica de los dos minutos el test de flexión de tronco en silla para mirar la flexibilidad en los miembros inferiores y el test de juntar las manos atrás de la espalda el test de lanzamiento de balón y el test de sentarse y levantarse de una silla digamos que como no es de nuestro resorte en la intervención de hoy el tema de la valoración sí quería digamos que anotarlo porque finalmente dentro del proceso del congreso se ha estado mencionando y porque finalmente a nosotros nos da como conclusión que el estudio concluye al considerar la condición perceptivo motriz y fisicomotriz como un factor que incide directamente en el desempeño del individuo en las actividades de la vida diaria y en su participación social que en la gran mayoría de los usuarios se logra mantener la funcionalidad para las actividades personales y para sus roles familiares y sociales digamos que nuestro objetivo no está tanto en el obtener logros a nivel deportivo o en el componente deportivista como tal nuestro objetivo principalmente está dado en que estas personas tengan mayor independencia mayor funcionalidad mayor autonomía y que su salud se vea favorecida ese ha sido nuestro objetivo fundamental dentro de lo que hemos llevado dentro de este proceso y como plus adicional se ha derivado lo que les mencioné pues desde el aspecto deportivo aquí van pues un videito que lo voy a dejar para el final antes de terminar pues como mi intervención quería manifestarles que en este caso Deportes Sin Límites tiene la posibilidad de que accedan a él todas las personas con discapacidad de la ciudad en este caso son 5 mil 400 personas que nosotros estamos atendiendo pero finalmente la idea es que con la actualización de la política pública para la ciudad de Medellín cuyo plan municipal estará dado de 2016 a 2026 2019 a 2026 perdón la idea es que se van a tener en cuenta otros aspectos aspectos como cuáles el apoyo que se está generando a los clubes deportivos desde el instituto donde también hay personas hay clubes de personas con discapacidad la idea es que podamos hacer un monitoreo y un seguimiento a eso para que esos clubes continúen teniendo su reconocimiento deportivo y que la ruta paralímpica que ya es del resorte del departamento se pueda continuar consolidando también hay personas con discapacidad que a sus múltiples dificultades motrices no pueden salir de sus casas para llegar a los puntos de atención que nosotros tenemos entonces pensando en eso también si ellos no pueden llegar a nuestra oferta tenemos que crear estrategias para poder llegar a ellos en este caso estamos pensando en hacer una intervención domiciliaria para esas personas exclusiva para ellos y también para sus cuidadores porque si ellos no pueden salir por las barreras que tienen sus cuidadores tampoco lo pueden hacer entonces estamos pensando en eso en ese tipo de cosas también lo otro que tiene que ver también es con el hay ofertas hay ofertas de servicio que nosotros tenemos donde el equipo de formadores que les mostré ahorita esos 41 formadores son insuficientes para atender la cantidad de personas que hay en la ciudad el registro de localización y caracterización para la población con discapacidad de la ciudad que es derivado de la Secretaría de Salud Municipal arroja una cifra cercana a los 82 mil personas con discapacidad si comparamos la cantidad de personas con discapacidad que hay registradas en ese proceso de caracterización para la población con discapacidad versus los 5 mil 400 personas que atendemos digamos que es muy poco o sea hay 5 mil 400 personas en un proceso de estos es muy significativo pero miren la cantidad de personas con discapacidad que tenemos entonces el INDER tiene otras ofertas tiene las ciclovías o las denominadas ahora vías activas saludables tiene las caminadas tiene los puntos activos tiene las ludotecas tiene los recreandos un sinnúmero de ofertas que atienden todo el ciclo vital pero a estas ofertas no están llegando las personas con discapacidad solamente se están quedando en la atención que genera deportes sin límites pensando en ello estamos pensando también en orientar unos procesos para que los formadores de esas otras estrategias también obtengan elementos de manejo y de atención para las personas con discapacidad y también en términos de accesibilidad la subdirección de escenarios también se va a sumar al comité municipal de discapacidad para que los escenarios digamos que los que se creen nuevos y las adecuaciones o el mantenimiento que se le genere a estos escenarios tengan en consideración el acceso de los ajustes regionales que justamente estaban hablando esta mañana para que las personas con discapacidad puedan acceder a la práctica regular de la actividad física la recreación y el deporte como debe ser como cualquier otro ciudadano lo puede aplicar cierto entonces eso es básicamente lo que nosotros hacemos no sé si alguien tiene alguna pregunta o si vemos el video primero y más bien posterior vamos a las preguntas entonces los dejo con este videito vamos a ver Hoy en nuestro fruto has visto energía, pero siento la misma capacidad, siento un ejemplo para los demás, por eso vive mi Señor. Hoy en nuestro fruto has visto energía, pero siento un ejemplo para los demás, por eso vive mi Señor. Hoy en nuestro fruto has visto energía, pero siento un ejemplo para los demás, por eso vive mi Señor. Son algunas imágenes de los recientes juegos deportivos y recreativos para personas con discapacidad, donde participaron cerca de 3.400 personas con discapacidad, en escenarios que tenían que ver con la unidad deportiva Atanasio Girardot, la unidad de vida articulada de Castilla y la unidad deportiva de Belén Andrés Escobar. Básicamente son actividades que nosotros hemos desarrollado a lo largo de todos estos 15 años, que se van consolidando en un proceso donde las personas con discapacidad han tenido la posibilidad de reivindicar ese derecho a la práctica de la recreación, la recreación, el deporte y la actividad física. No sé si tienen alguna pregunta. Listo, muchísimas gracias. 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 Gracias.